No esperaba para nada este reconocimiento y cuando me llaman de Peñaloc para decirme que querían reconocer mi persona con el socio 60.000, quedé bastante impactado, sorprendido. El fútbol ha sido algo histórico, ha marcado nuestra cultura, ha marcado nuestro país, ha marcado nuestra sociedad y como familia tenemos que volver a regalarnos la oportunidad de disfrutar de lo nuestro, pero no echándole la culpa al otro. Cada uno tiene que ponerse la camiseta y decir yo quiero construir esta cultura de paz donde como familia volvamos a disfrutar, siempre la culpa termina siendo de otro. Y acá nos invito a todos, hinchas, jugadores, dirigentes, hinchadas, a disfrutar y a disfrutar de lo que los valores del deporte nos pueden dar.